Hola a todos vamos a seguir con la guía basica de AutoCAD en esta vez vamos a hablar sobre las capas en ingles las layers hice una pequeña imagen aquí en donde vamos a hablar un poco sobre las capas he puesto que los que son de color anaranjado son muros, los amarillos son puertas y las ventanas son de color un poco plomo si es que tu empiezas a dibujar, por ejemplo pongo muro si es que pongo muro, todo lo que yo dibuje con la capa muros me te va a contar que es un muro y de la misma forma, si es que pongo puertas, todo lo que dibuje con la opción puertas va a ser considerado puertas y de la misma forma ventana y para que nos va a servir esto cuando tenemos un plano intenso, grande con muchas cosas estos planos se separan en capas para que así una persona pueda ver partes por partes ejemplo, yo quiero que solamente se vea la capa puertas vamos a apagar entonces todo, muro apagamos y también vamos a apagar lo que es ventanas y listo, y solo voy a ver puertas en ahi puedo ver cuanto mide, cual es su distancia, en que parte esta y todo y de la misma forma, yo no quiero ver puertas nada mas quiero ver puras columnas, puros muros ahi si es que yo quiero agregar cosas igual pues no, pongo ejemplo puertas donde esta puertas y lo prendo pues no, prendo puertas, prendo ventanas pongo puertas y me pongo a dibujar pues no, todo lo que yo dibuje con la opción puertas va a ser considerado puertas pues no, ahi esta y ya pues, y puedes darle tu pues lo que quieras no, quieres que tu puerta no, vamos a ponerle esta acción en los muros ya mira, quieres de que los muros tengan una medida pues acá pones pues no, pones llenas todas tus medidas tu puedes poner acá, ahi esta 0, 5, 9 este ya depende de ti pues no, ya y tu tambien puedes editarlo pues no, yo ejemplo voy a poner que mi muro tenga 30 pues no asi que cuando tu pones en las opciones en ahi va a verse que tus muros tienen 30 cm pues no y es mas que nada esto pues no, capas pues no las capas es para diferenciar pues no y es por esa razon que lo ponen de colores pues no para que sepan diferenciar entre una capa y otra pues no ahi ya, para que tu creas capas pones aquí ejemplo y pones acá en 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 new layers que en español sería este nueva capa bueno tu puedes poner todas las capas que tu quieras y los cambia de nombres bueno pones ejemplo este baño y lo pones un color en específico y ok y acá para que tu renombres acá rename layers y pones lo que tu quieras pues no, ejemplo puede ser cuarto pues no, cuarto uno pones cuarto uno y pones un color y ok y asi sucesivamente todas las capas que tu quieras pues no yo en este caso use nomas las capas pues de muros ventanas y puertas porque es un ejemplo básico cuando haya unos planos intensos grandes con muchas cosas las capas son los que te van a ayudar espero que les haya gustado gracias